Una investigación galardonada con el premio Nobel ha revelado la principal causa del envejecimiento. El ojo humano no puede ver la respuesta. Y es algo que se llama telómero. Los telómeros están hechos de secuencias repetitivas de ADN, los cuales se convierten en las cubiertas protectoras o terminaciones de nuestros cromosomas. Su función es proteger nuestro ADN. Cuando nacemos, nuestros telómeros son largos, pero conforme pase el tiempo, comienzan a acortarse. Lo hacen tanto que nuestros telómeros se deshilachan similar al extremo de un cordón de zapato. Y nuestro viaje, llamado envejecimiento celular, comienza. Cuando los telómeros se vuelven muy cortos, nuestras células ya no pueden llevar a cabo sus funciones esenciales. Comienzan a autodestruirse y finalmente mueren. Los científicos llaman a este proceso apoptosis. El que las células mueran es una cosa, pero cuando las células simplemente dejan de funcionar, pueden generar peligrosos radicales libres. Y moléculas inflamatorias que esencialmente dañan las células cercanas. Entonces, ¿cómo combatimos este proceso llamado envejecimiento celular? Se ha demostrado que cierto nutriente mejora de manera natural la enzima que se necesita para alargar los telómeros cortos, aumentando así la vida saludable de nuestras células. Miles de estudios demuestran la conexión entre los telómeros cortos y el proceso natural del envejecimiento celular. Lo más fascinante es que esta es la única sustancia conocida en la historia de la humanidad capaz de hacer esto. Prepárate para el futuro. El envejecimiento celular termina aquí. Envejecemos. Finiti, youth enhancement technology exclusive to Jeunesse.